Bienvenidos chicos a otro video. Hoy es un video de Wash. Como pueden ver, el día de hoy vamos a estar viendo estos Wash que son los Idori de Holbein. Este es un set especial, el que yo tengo es el Primavera, porque Holbein sacó estos sets como de estaciones, que es el invierno, primavera, que sigue verano, otoño, lo dije todo mal. Pero bueno, son esas. Y fíjense que yo creo que aquí ustedes tienen que ver, dependiendo los colores que más utilicen, si compran el set de otoño, de verano, de invierno, o este que es de primavera. Lo cual es curioso amigos, porque yo odio la primavera y el verano, porque hay mucho sol y mucho calor y así, ¿no? Pero creo que con los colores que más me identifiqué fueron con este set de primavera, porque sobre todo con este azulito. Ay amigos, este azulito es lo más precioso. Y fíjense que estaba leyendo en algunos lugares que estaban diciendo que estos sets no son para mezclarse, sino que para que utilices ya esta paleta y pues hagas tus creaciones, ¿no? Pero miren, solo se vive una vez y si quieren mezclarlos, pues que más da, ¿no? Así que yo lo que empecé a hacer fue estos swatches, que yo no suelo hacer swatches, yo siempre les he dicho que hagan sus swatches cada vez que compren un set y que no sepan bien cómo son los pigmentos. Entonces esta vez sí dije, lo voy a, bueno, no lo voy a comprar, lo voy a hacer y voy a ver qué tal funciona. La verdad es que todos, ay, tienen una cobertura muy bonita. La verdad es que tampoco esperaba menos de Holbein, porque pues es una marca muy buena. Y en este caso creo que el único que sí me sacó medio de onda fue este verde, que, o sea, está bonito, pero sí lo sentía yo más transparente que los demás. Este azul, ay, es una belleza también. Y, bueno, aquí ya hice todas mis pruebas de color y creo que quedé muy contenta con los colores del set. A la vez también me puse algo nerviosilla porque dije, ay, no sé, no sé si lo que tengo en mente para hacer vaya a quedar bien. Así que escogí este sketch que tenía desde hace un buen y quería hacerlo especial. Desde que lo hice dije, ah, creo que necesito ponerle color muy bonito y lo dejé ahí existir hasta que, pues, llegaron estos wash y dije, hmm, con esto los voy a hacer. Y como pueden ver, aquí empecé a mezclar, bueno, no lo ven que ya lo mezclé, pero usé el moradito, que ese se llama Bellflower, y un gris, que ese pues sí se llama Silver Grey, ¿no? Hay otro wash que venía en el set que es un color plateado que yo dije, no sé para qué metieron eso, ay, ya. Porque les he comentado en otros videos que a mí no me fascinan los wash metálicos, o sea, como que digo, no, ¿para qué? No, yo necesito otro tipo de colores. Pero pues supongo que hay quienes sí les gustan los metálicos, entonces, bueno, si a ustedes les gustan los metálicos, este trae en especial uno que es plateado. Después ya empecé a combinar todos los colores como podía, la verdad, porque creo que así solito solo utilicé el vermellón, que es como un rojito, ay, muy bonito. Y ya de ahí pues empecé a ir a hacer mis mezclas, amigos, o sea, de hecho todos estos colorcitos tienen sus nombres, que de hecho si ustedes los quieren conseguir, pues pueden buscar por el número que traen o por el nombre. Sé que me van a preguntar que de dónde los compré, entonces, una amiguita me hizo el favor de comprarlas en, creo que fue de Gabacholandia, creo que fue de allá, o no sé si de una tienda que se llama Jackson's. Ay, la verdad es que no me acuerdo si fue en Blick o en Jackson's, pero a mí creo que cuando lo compré me costó como $2,400 pesos, pero ahora vi que en algunos lados ya están como en $2,000 baros. Entonces, pues si a alguien le interesa comprarlos, más o menos ese es el rango de precios. Y aquí en México tal vez la tienda que se los pueda conseguir es una que se llama Ruma, que yo sé que vende de esta marca, de Holbein, porque en otro lado pues yo no la he visto, ¿verdad? Pero creo que les puede funcionar. También algo que hice en este video es no poner la cámara rápida, porque algunos de ustedes me dijeron que muchas veces no ven como mezcló, entonces obviamente no iba a poner las dos horas que me tardé haciendo esta ilustración. Pero los cortes vienen pues un poco saltados, pero al menos ya pueden ver en tiempo real como pinto. En algunas se puede ver algunas mezclas, pero realmente no, no hay mucho que ver según yo. O sea, las mezclas son las normales, voy poniendo un color sobre otro, a veces mezclo en el mismo papel. Entonces, ay amigos, yo quedé muy contenta con los colores. Estaba muy emocionada de que llegaran, ya tenían rato esperando ahí. Y yo tenía muchas ganas, sobre todo el azulito, que de hecho se ve ahí, el G861, que se llama... A ver, déjenme ver cómo se llama. Ah, Miosotis Blue. Ay, Dios mío, espero haberlo pronunciado bien. Pero ese, ay, ese es mi favorito de todo el set, creo. Y de ahí yo creo que viene el moradito. Y de ahí yo creo que es uno que se llama Pale Patina, que es el G841. Pero, ay no, 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 yo lo amé, yo lo amé. Así que, ya para la parte del delineado, sí tuve que utilizar otro gouache, que igual utilicé uno Hall Bain. Porque, pues necesitaba como resaltar algunas cosas y ninguno de los colores que venía aquí me ayudaba a resaltar, como hacer un delineado. Y, pues, ese fue el que usé. Así que, ay, no sé, amigo, yo estoy muy contenta y la verdad es que ya no tengo mucho que decir, creo yo. Como les repito, Hall Bain es una marca de gouache, o bueno, en general, una marca de material de arte muy, muy buena, que yo la recomiendo. Y por lo regular, en los gouache me ha tocado que los pigmentos son muy vibrantes y eso es algo que a mí me gusta mucho de Hall Bain. Y, pues, nada, los voy a dejar un ratito disfrutando del dibujo, de ilustración y espero que les guste y disfruten el proceso. Y, pues, nada, los voy a dejar. Y, pues, nada, los voy a dejar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues así quedó amigos, espero les haya gustado igual que a mí, la verdad es que disfruté mucho el proceso, estaba muy emocionada de ya probar estos wash, así que espero que ustedes también estén emocionados como yo de ver el resultado final. Y pues nada, ya saben que los espero en mi Instagram, ahí comentenme si ustedes han probado los Wash Holbein y si no pues también comentenme si les gustó, si no les gustó y pues nada, que más les gustaría ver por acá. Ya tengo videos grabados para la próxima, que voy a ver unas acuarelas que me mandaron mis amigos de ArtStation, voy a estar haciendo ahí unas acuarelitas, pero bueno amigos así quedó, entonces los veo en el próximo video, espero les haya gustado mucho y pues nada, ya me voy, bye. Gracias. Gracias.